¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, aquí seguimos con Kingdom Hearts, ¿vale? Vamos a seguir con las copitas, ¿vale? Ya me he pasado, vais a ver, Copa Hades, aunque me la voy a volver a pasar porque la quiero subir y el combate de oro que sería contra el titán, y este sería contra Sheffield, ¿vale? Ya va quedando menos, que es lo que realmente tengo ganas. Vamos a hacer batalla normal de la Copa Hades, ¿vale? He puesto 50, y no sé si hacerlo en dos o tres partes según como hayamos de tiempo, y la verdad es que voy bastante más chetado que la última vez, lo vais a ver. Ahí he visto la barra de PM de Donald, mi vida, mi magia, y bueno, estoy a nivel 90, me metí un buen vicio, y bueno, también reparto de la hostia. Ahora sí que sí, ya está, la primera. Ya os digo, voy ahora muy chetado, o sea, supongo que lo dividiré en tres partes, a ver si me salen las tres de diez minutos, diez quince, según como salga. Así que, a ver, estos son facilillos, hombre. Ahí estamos, los tres, monos a la mierda. Hostia, esto siempre me da el asco porque siempre se me esquivan los ataques, coño. Ahora. Mira, mira, mira la barita de Donald. Sí, señor, eso es una... Pero, hombre, no la tapes, no la tapes con el borde de la pantalla, hombre, no la tapes. Y bueno, aquí los jefes... Uy, madre mía, se me va... Se me va a la boca, me cago en diez. Aquí los jefes, ¿vale? Son cada diez puestos, y en el primero tenemos a Dejimo, ¿vale? Luego en el puesto 30... Bueno, ahora lucharemos contra Yuffie también. En el puesto 30, ahora no me acuerdo. ¿Qué coño era en el puesto 30? Ah, vale, Cerbero, Cerbero, vale. Es Cerbero, luego en el 20 es Cloud y Squall, o León, y en el 10 Hades, y el primero es el Titán de Roca, ¿vale? Por lo demás, todo bien, salen mini jefes tipo la lagartija de Tartán y tal, pero bueno, por lo demás, guay, guay. Estos siempre me dan rabia porque me la lían. Bueno, también he decidido levear bastante rápido. Bueno, solicitud de amiga me ha mandado ahí, aunque vosotros no lo estaréis viendo, porque estaré en el 2.0. Pero... Ya se me ha ido lo que iba a decir. ¿Veis? Es que me lío, me lío. Luego cuando vea el vídeo diré, coño, al final ni lo he comentado. A ver, trufala. Bueno, a la trufa esta le metemos un par de hostias y arreando. Ya está. Que se vaya. Estoy a ver también. Llevo ya unas 60 o 70 horas de juego. No sé las que llevo, llevo muchísimas. La verdad es que me estoy quedando una viciada. Y bueno, así comentando, después de la copa des, lo que subiré, lo más seguro sea, coño, Yuffie Base es una mierda. Subiré el combate contra el titán de hielo y luego ya comenzaré la lucha contra Sephiroth, Curcisa, ¿vale? El hombre misterioso. El mundo de Peter Pan, en la torre del reloj, si no me equivoco y calculo bien, ¿vale? No hacía falta que fuera al final mix. En el Kingdom Hearts 1 también creo que se podía. Luchabas contra una especie de dragón, pero que ese no lo podías matar con ataques físicos. Tenía que ser todo mágico. Entonces, Calaboz es un mundo. Igual que con Sephiroth, una vez que luché contra él, sé que me anula los PM y me deja jodido. Me tengo que echar un elixir, pero corriendo, vamos, si no me jode vivo. De eso sí que me acuerdo. Y en el 2 era igual, el cabrón. Una pequeña rata astuta, el hijo de puta. Bueno, puesto 43 ya, ¿eh? Vamos. Ahí estamos. Bien. Ya está. Ya os digo, mira. Mira lo que me duran. Dos golpes, tres asaltos. Yo creo que si todo va bien y rápido, hasta el puesto 20 podemos hacerlo bastante bien. No, hasta el 20. Mentira, hasta el 20. Hacemos Cerbero y Arreando. Yo creo que, mira, no me hace falta ni atacarles por detrás a los traumsos estos. Caen como, vamos. Ya está. Pobre Goofy, va. Thank you for all. Mira, mira, la varita ahora. Bueno. Qué pena. Bueno, vejimos. Este dicen que es un cipote, así de duro y de terco, pero bueno. Es un mierda, de boss. Te lo ponen al final como si fuese algo espectacular. Que el bichito está guapo. O sea, la forma y tal. Mola, pero bueno. Que tampoco es para tanto. Me he pegado su superbrinco. Vamos a repartirle caña. Punto de vida del cuerno. Ya ves tú. ¡Dale, Goofy! ¡Atácale con ese escudo! ¡Me cago en la marzala! Ahí estamos. ¡Atácale, Goofy! ¡Atácale! Hostia, me ha tirado ahí una cosilla. Hostia, vale. Ahora se cabrea este. ¡Oh! Mierdito, digo. La primera vez que me esquivo los rayos esos, chaval. Pero, Goofy, no saltes, hombre. ¡No saltes! ¡Atácale! ¡Come on! Venga. Lo más seguro es que después del combate contra el titán de hielo, no sé cuál haré. Quiero hacer a Sephiroth, pero Sephiroth me pone los pelos de punta. Es un hijo de puta. Las cosas como son. A ver si me esquivo al ataque. No, si es que siempre me da la primera, el cabrón. ¡Me cago en Diosora! ¡No te caigas, tío! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! Bueno, y del Waltraud ya, en cuanto termine Metal Gear, es que lo siento mucho, eh. O sea, me acumula la faena y al final igual. ¡Eso es el poder de la Keyblade! Bueno, tengo un último estertor, así que tampoco me preocupo. Según las opciones que elegías al principio, pues... Es lógico que... Bueno, es lógico, ¿no? Las elegí viendo una guía para subir, para levear rápido y más o menos... Para subir primero también... Sí, para levear rápido más que nada. Y claro, no era hasta el nivel 90 hasta que me lo daban. Y ahora que estoy en el nivel 90, pues... Se agradece, porque si no tienes último estertor... Los bosses secretos y el boss final es prácticamente imposible que te lo pases. Todavía no me pasa el juego. Mira que lo tengo desde... Desde antes de Navidad, un poquillo antes. En vez de Nochebuena me lo compré un día antes, el 23. Y... Mira si he jugado y todavía no me lo ha pasado. O sea, llevo bastante... También es verdad que me estoy sacando los dálmatas, me estoy sacando todo, me estoy haciendo todos los coleccionables. Los tríos perdidos, ¿vale? Pues perdidos. Que están perdidos por el mapeado, coño. Copades. Pues no sé si hacer la del tirón, coño. Seguro que son 20 minutos, pero ya veremos. O hacerla en dos partes, porque veo que voy cojonudamente. Ahí estamos. Repartiendo hostias para todos. It's free, it's free, it's free and gratuite. Esto es gratuito. Uy, aún quedan los pies por aquí. Me cago en la mar. Ahí estamos, un pie menos. Toma. Goofy gana fuerza. Con dos cojones. Ahora vas a pegar más fuerte, Goofy. Ole tus huevos. ¡Míralo! Madre mía, qué maquina que está hecho. ¿Os mola el escudo o no? Le sigue tapando lo mismo, pero ahora tiene punta. ¿Para qué me hagas daño de él? Que te pincho. A lo gitano. Esta seta siempre me toca al final los huevos. Vete a la puta mierda ya. Ahí está. Uf. Antes una... ¿Ya está? Amazing. La varita esta de Donald se la he puesto, aunque le quitaba fuerza, pero le daba... No sé si son 3 o 4 EPM y me venía de lujo. Por eso también tiene la varita de Auspullonis. Y bueno, aunque suba la copa de esta, también me las estoy pasando las copas en modo Sora Solo. Que es yo solo. Bueno, Sora Solo. Ahí está todo dicho. O en batalla cronometrada. La único cronometrado que me falta es esta. No sé si... Sé que el titán de hielo no lo tiene, pero Sephiroth no sé si tiene cronometrado. Que creo que tampoco lo tendrá, pero bueno. Vamos, coño. Esto es lo que decía yo. ¿Veis? Parece la mierda esta. Que es la puta lagartija de Tardán. Un boss, que ya ves tú. Lo único que este es negro y el otro era verde. Ahí estamos, va. Puta. Mira, no cae. Le queda un toquecillo de mierda. Es resistente. Tiene último estertor plus plus el cabrón. A la mierda, hombre. A pastarla. Toma, Goofy. Thank you. Claro, thank you. Como es debido. Bien, hombre, bien. Bueno, la llave espada es la que mejor tengo. Me voy a poner la de León, pero bueno. Lionheart, pero... Es más peor. La mejor de momento es esta, que es de Bella y la Bestia, ya ves tú. Estos brujos siempre lo odio. Mira, ahora desaparecen. Ada. Búscalos. Ahí está. Vengo para acá a tomar por culo. Bueno, y la forma de leveo, ya cuando lucha contra el titán hielo, la única forma de levear así, bastante rápida, es contra el titán de hielo, ¿vale? Y os diré las cosillas que os tenéis que poner, para quien no lo sepa, y quien lo sepa, de lujo. Ahí estamos muriendo todos. Ese desaparece ya el cabrón. Joder, este tira mierdas. Venga. Suera se raya contigo, ¿eh? Ya está, ¿no? Vale, sí. De lujo. Hostia, yo os he dicho antes que miréis todos los PMs y todas las mierdas que tengo, pero si lo estoy tapando con la cara, tío. Miradlo de suera es lo único que podéis hacer. A ver, vamos ahí. Ahí estamos. Esto es para afuera. Tú mueres. Ahí está. ¿Quién queda por aquí? Tú solo. Ahí estamos. ¿Ya está? Sí, de lujo. Pues nada, combate contra Cerbero. Sí, lo haré en tres partes, ¿por qué no? Así, de lujo. No es muy chungo, ahora que estoy a power de level. Pero antes sí que me costó, hostia. Cuando estaba al nivel 60 o 58, me cago en la marsala. Ven aquí. Te voy a repartir leña y candela, cabrón. Me da vida. Bueno, que no me debería preocupar, pero no me fío a veces del último extensor, porque te pegan un golpe fuerte y luego detrás de ese golpe fuerte va otro y pues ya te apaña en el día. Va, ya le quedan dos barritas de vida. Una y media casi. Ahí estamos. Me subo arriba con dos cojones. Ahí estamos. Vamos, Cerbero, ven aquí. Uy, se cabrea ahora. Ahora es cuando empiezo a morder. Oye, el chucho. Oye, como llame a este... al encantador de perros, ya verás que poco vas a hacer eso. ¡Hijo puta! ¡Eh! Me cago en la marsala. Ahí está. Tomar por culo, Cerbero. ¡Uf! ¡Te apaño los dientes, cabrón! Ese efecto me mola cuando lo matas y hay ahí... ¡Uf! Te he difuminado ahí. Especial. Claro que sí, Donald. Claro que sí. ¡Alright! Pues bueno, chavales. Creo que aquí voy a cortar. Está bastante bien la duración del vídeo. No quiero alargarlo más. Eh... A partir de aquí es la ronda 29 o ronda 30. A ver que lo miremos. Puesto 30, ¿vale? Así que de lujo. Espero que os haya gustado. Quiero deciros que un saludo. ¡Y hasta la próxima!